Vamos con ustedes compañeros Solo ves pena y tristeza Y el futuro incierto espera Sin paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanzas cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos en paz En medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela esa quietud Y ese amor celestial Me ayuda a disfrutar de paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanzas cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En medio de la tormenta Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó La tumba está vacía la tumba está vacía Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja la he dejado La vida vieja la he dejado La vida vieja la he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y si me llaman el aleluya Y si me llaman el aleluya Y si me llaman el aleluya No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja la he dejado La vida vieja la he dejado La vida vieja la he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y si me llaman el aleluya Y si me llaman el aleluya No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Yo no puedo separar del amor de Cristo Nada nos va a separar del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos va a separar 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 Del amor de Dios Nada nos puede separar del amor de Cristo Nada nos puede separar del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni cortesades Nada nos puede separar, nada nos puede separar Nada nos puede separar del amor de Dios Nada nos puede separar, nada nos puede separar Nada nos puede separar del amor de Dios Y sé que nos puede separar del amor de Cristo Nada nos puede separar del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos pueda separar Nada nos pueda separar Nada nos pueda separar del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos pueda separar Nada nos pueda separar Nada nos pueda separar del amor de Dios Nada nos pueda separar Nada nos pueda separar Nada nos pueda separar del amor de Dios El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Qué hermoso que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Bueno, mejor no podemos despedir el año 2019 y darle la bienvenida al año 2020.